El capítulo número 1 de El Señor de los Cieros 9 inició de la siguiente manera. Primero se remontaron a la escena en la cual Aurelio es atacado con explosivos en la iglesia en la cual se reunió con el presidente, la marina y la dea. Luego de ocurrir esta explosión, hubo una pequeña transición en la cual se remontaron a tres meses antes. Luego Aurelio se dispone a acabar con la producción del fentanilo y para esto decide visitar a los chinos, los cuales son quienes se están encargando de dichos laboratorios del fentanilo. Aurelio en un principio va por las buenas a tratar de arreglar con el jefe de la mafia china, pero este le niega por completo que él es quien está detrás de dicho negocio. Así que Aurelio al notar su mentira decide atacarlo justo en la noche de la celebración del nuevo año chino. Así que Aurelio llega al lugar y forma una gran masacre en la cual hubieron más de 100 muertos y Aurelio acabó con varios de los laboratorios de producción del fentanilo que pertenecían a los chinos. Luego vimos que Aurelio y sus hombres fueron hasta donde se encontraba el jefe de la mafia china y lograron asesinarlo. Después de dicha masacre el presidente decide reunirse con Aurelio Casillas para que pare la masacre en el país. Pero mientras Aurelio se dirige en varias trocas con sus hombres a reunirse con el presidente, este es atacado por un grupo de desconocidos, los cuales posiblemente pertenezcan a la DEA, ya que Alfaro le ha avisado a Manzano que Aurelio Casillas se reunirá ese día con el presidente. Luego ahí se forma una gran balacera entre estos hombres y la gente de Aurelio, pero Aurelio logra librarla. Por otro lado vimos a la esquina que este es el encargado de secuestrar al presidente para que pueda hablar con Aurelio. Así que la esquina llega, allí se forma otra nueva balacera y estos logran secuestrar al presidente, lo llevan hacia los túneles y allí este se encuentra con Aurelio. Pero lo que Aurelio no sabe es que el verdadero dueño de todos estos laboratorios del fentanilo es Ricardo Almenar, quien tenía sociedad con los chinos. Así que esto será lo que se encadenará la guerra entre Ricardo Almenar y los Casillas. También pudimos observar que Belen San Román es esposa de un empresario muy importante, pero esta se encuentra aún aliada con Ricardo Almenar. Para el día de mañana podremos observar que Aurelio toma la difícil decisión de parar la producción y exportación de la cocaína hacia los Estados Unidos. Y el cabo se enterará y este no se quedará con los brazos cruzados y decidirá ir hasta México a hacerle guerra a los Casillas. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte, dejarme tu like, comentar y compartir. Bye.